Mi almera santa, llena y complaciente Pero también altanera cuando alguien le coquita ¡Uh, Sarachatillo! ¡Upa! Tú eres salvadoreña de los pocos de carbón Que saben meterse adentro y dentro del corazón Mujeres inspiradoras de mi divina canción Que saben dar sin sabores y también el corazón La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene el gran corazón Es alegre, cumbia, mera, santa, llena y complaciente Pero también altanera cuando alguien le coquita Música Música La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene el gran corazón Es alegre, cumbia, mera, santa, llena y complaciente Pero también altanera cuando alguien le coquita Música Estamos, señores, comenzando ya lo que es nuestro último ser musical Pero muy contentos de compartir los tres el sabor sabroso De tanto si se inscripciona con ustedes En lo que es el que sería lo mejor Vamos a ver el sabor sabroso Por supuesto, ahí te viene la interpretación del mariachi Y el interpretador de Cafeteras Y que vamos a ver ¡Buenas! ¡Buenas! Música 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 Pes trae la borracha a su marido la dejo Ahí los mascotes que tengo el condenado lavandón Pero en su casa se lo comen, puro chile machucado Y machuca, machuca el chico 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 Vente a la borracha, dicen que él se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Vente a la borracha, dicen que él se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Vente a la borracha, dicen que él se va de lado Ahí estamos, señor Venta Banda Bronto Para que usted siga disfrutando en esta noche El sabor de Santos y Muchachos Ahí está, señor Venta Banda Bronto Ahí está, señor Venta Banda Bronto Ahí está, señor Venta Banda Bronto Usted disfrútenla, gósela, baile Disfrute la pista de baile porque es el último set Y nosotros nos vamos a ser muy contentos, muy satisfechos Que usted ha disfrutado y que ha bailado En esta noche muy especial Con el sabor incomparable De Internacional Santos y Suitanchona ¡Ajo de sabor! Yo ya me voy, ya me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Porque es que una novia bonita Allí en el pueblo donde nací Porque es que una novia bonita Porque es que una novia bonita Allí en el pueblo donde nací Es una carta que recibí Me mandaban tu fotografía Es una carta que recibí Me mandaban tu fotografía Y me dieron ganas de llorar, cuando leí lo que me decía Y me dieron ganas de llorar, cuando leí lo que me decía ¿Y qué te decía Petro? Que fuéramos a bailar con santos y mi chanchona Después de leer aquella carta, yo tomé yo la decisión Después de leer aquella carta, yo tomé yo la decisión Y compré por internet el boleto del avión Y compré por internet el boleto del avión Ya me voy, ya me voy, ya me voy, yo ya me voy para San Miguel Ya me voy, ya me voy, ya me voy, yo ya me voy para San Miguel A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver A Dios le dice el mojado, mojado de salvador Con el sabor imparable de santos y sustentados El problema que tengo ahora es que compre mi celular Por donde quiera que yo ando ya me quieren controlar Cuando yo estoy en la casa no puedo ni descansar Y al rato menos pesado ahí comienza a sonar Cuando estoy en el trabajo no me dejan de llamar Y a Santa Rosa de Lima me quisieron secuestrar Piensan que soy induyente porque encargo un celular Manita ven la tormenta, supieran que no es tu saldo Por eso no puedo hablar Dicen que en la marcasilla ya tiene su celular Dicen que en la novia mía ya me empieza a controlar En otro estado subido todos tienen celular Y en el viento de la manjota Dicen que en la novia mía ya me empieza a controlar Ese problema que tengo lo había podido evitar Si no me hubiera comprado el famoso celular Cuando yo voy para el baño hasta ahí quiere sonar Eso si ya me preocupa no me deja ni cantar Dicen que en la marcasilla ya tiene su celular Dicen que en la novia mía ya me empieza a controlar En los Estados Unidos todos tienen celular Y en la tienda la mascota Dicen que en la novia mía ya tiene su celular Allí sigue el ritmo compadre, no suelte la bailadora O la bailadora, no suelte el bailador Porque esto comienza a ponerse bueno Vamos sin parar para que usted disfrute Nuestro último ser musical Con sabor, con sabrosura Con la rica cumbia Interpretada por Internacional Santos Y sus chanchones en esta noche Les tocó a Cacerio y la mascota Desde Cacaopera Directamente a ponerle sabor a la gente de la mascota Y eso nos alegra Nos da mucha alegría que la gente está disfrutando Del sabor sabroso Nuestro Así que para todos los que están disfrutando Y siguen disfrutando Miren cuántas muchachas bonitas ¿Qué me decías? Díganme ¿Cuál quieres? Yo sé lo cantaré con mucho gusto Pero está prohibido en el repertorio Ahí de los señores Nos dieron una notita Donde no iban Pero con mucho gusto Yo sé lo cantaré con mucho gusto Vamos a empezar con Unas canciones que sonaron por allá Por el 2000 El Chastillo sabe de qué grupo se trata A ver si me dice Que es como está en esta canción ¡Ven y dice! ¡Cabaretera! ¡Cabinche! Si de verdad me quieres Oye mujer Debes tener fe Y al vivir lo que tú eres Oye mujer De cabaret Porque yo tengo interés De sacarte de este invierno Y hacerte que me hable bueno Oye mujer De cabaret Porque te quiero Me duele Que digas Que yo moré cualquiera Y ahí en mi casa Tú vives Honrada Y cerca Maretera El domingo Vivoqué a buscarse Para vivir en nuestro hogar Pero te encontré Embriagada Y me insultabas Sin piedad Me engañaste Como a un niño Mi viejo No te placer El alcohol es tu destino Oye mujer De cabaret Oye mujer Oye mujer Ahí estamos cabreteras Señores Para que ustedes La tengan disfrutando En esta noche Muy especial Un abrazo Un abrazo Un abrazo